Ok, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como era de esperar y suele ocurrir con la mayoría de triples A, algunos comercios están vendiendo ya anticipadamente copias de The Last of Us remasterizado para PlayStation 4 y eso que todavía faltan casi 10 días para su lanzamiento oficial. Las primeras imágenes filtradas por los aficionados incluye el dato de que el juego ocupa 50 GB en nuestro disco duro y que también han mostrado algunas screens de la modalidad de control remoto a través de PS Vita. Bueno, lo que estoy diciendo es que ya algunas tiendas están vendiendo ya anticipadamente copias de The Last of Us remasterizado y bueno, la gente que ha comprado han dicho que el juego ocupa 50 GB en la PlayStation 4 y que también se puede jugar en la PS Vita, como pueden ver en la imagen ahí. Y bueno, en otras The Last of Us 2, la gente de Naughty Dog dicen que sí planean hacer en el futuro The Last of Us 2 pero que aún no saben ni la historia, aún no tienen una historia para The Last of Us 2 pero que sí va a haber, sí va a haber. Así que yo lo pongo como 3 años más o menos, 3 años ya va a haber The Last of Us 2 pero por ahora no tienen ni una historia, cuando tengan una historia ya van a comenzar a hacer The Last of Us 2 aún no lo están haciendo, pero sí lo van a hacer cuando tengan una historia. Y bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes, The Last of Us remasterizado va a ocupar 50 GB en tu PlayStation 4 se puede jugar en la PS Vita, como pueden ver en la imagen ahí y que The Last of Us 2 está entre la baraja de posibles proyectos de Naughty Dog pero que aún no tienen una historia todavía. Así que me despido, marcan su me gusta, favoritos, compartan, comenten sígueme en el Facebook y en el Twitter y nos veremos hasta mañana. Cuídense, bye.